¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Antes que nada les quería pedir perdón porque he estado como desde principios de abril sin poder subir vídeo. La razón es como siempre, los exámenes y la universidad. Yo sé que esto puede parecer la típica excusa de que, ¡ay, no subo vídeos porque le da pereza o algo! No, de verdad. Pero yo soy de esas personas que cuando tienen que estudiar mucho para un examen o para lo que sea, me pongo a hacer otras cosas, me siento como mal, o sea, como con un cargo de conciencia de no hacer lo que debería estar haciendo. Pero como les acabo de decir, se me ponía aquí a grabar, ¡ay, hola a todos, hola a todos! Con un montón de cosas que estudiar, pues obviamente me iba a sentir culpable y no iba a grabar tranquila. Pero afortunadamente ya acabé mis parciales, ya hasta me dieron las notas, ya que la señorita donde la ve sacó unas notas. Y bueno, ya dejando a un lado todo esto, tenía ganas de volver a YouTube con un vídeo donde yo me sentara aquí hablando de algo que de verdad hace muchísimo tiempo tenía en mente. Porque yo sé también que a la mayoría de ustedes le da como curiosidad eso de que soy de Colombia, que viví en España y que ahora vivo en Francia. Ya que ustedes me preguntan mucho de dónde soy, por qué tengo un acento tan raro. Y como ustedes sabrán, yo nací en Colombia, pero cuando tenía 11 años nos fuimos a vivir a España, exactamente a una ciudad que se llama Valencia. Y ahí vivimos durante 6 años hasta que nos vinimos a Francia, donde ya llevamos... ¿2011? ¿6 años casi también? ¿En serio llevamos? Llevamos 6 años. ¿Aquí? No, llevamos 5 años, pero... Y por supuesto, de cada país me llevo cosas más buenas que malas, por no decir nada malo en verdad. Y quería tratar en el vídeo de hoy... Tratar. Y quería hablar en el vídeo de hoy de cosas que extraño tanto de Colombia como de España. Y un poco así como de todo, porque la verdad todavía no sé qué título le voy a poner al vídeo. Algo que de verdad extraño muchísimo es el ambiente navideño que hay en Colombia. Por lo menos, el ambiente navideño que yo recuerdo que había cuando yo vivía allí, la verdad. No sé cómo será ahora, pero tampoco creo que haya cambiado mucho. Yo recuerdo que por todas las calles se escuchaba pólvora, olía a pólvora. Entre vecinos también era muy diferente porque los de cada casa salíamos a la calle con la música a todo volumen. Estaríamos todos a bailar, a hablar, a reírnos, a tomarnos fotos. Incluso nos intercambiamos la comida entre todos. Por ejemplo, el vecino de enfrente había hecho algo que nosotros no. Pues yo le daba un plato de lo que había hecho yo y el de lo que había hecho él. Y sí, extraño mucho el ambiente navideño de ahí porque cuando llegué a España, incluso cuando llegué a Francia, que se parece muchísimo. Aquí se tiene por costumbre de Nochebuena, que es el 24 de diciembre, reunirse en una casa, cenar y a dormir. Y yo me esperaba, no sé, que por lo menos escuchara música, que se viera gente por las calles. Pero no, no se ve a nadie por las calles, todo el mundo está cenando y la verdad yo no me esperaba eso. Otra cosa que también extraño muchísimo de Colombia es lo que comía, pero sobre todo las frutas que comía. Porque yo comía mora, lulón, maracuyá, guayaba, guanábana cuando yo quería. Y aquí, tanto en Francia como en España, eso es carísimo. Y obviamente lo que más extraño de mi país es a mi familia. Por supuesto, de España también me traje muchas cosas buenas y también extraño muchísimas cosas. Pero lo primero es el clima, porque hay una diferencia muy grande del clima que hace aquí donde vivo yo. Con el de Valencia, que por si no saben dónde está Valencia, está en el este del país, en la costa mediterránea. O sea, playa y sol. Y aquí vivo casi en el centro de Francia, con muchas montañas, mucho verde y mucha lluvia. Y no les miento, les voy a mostrar las previsiones meteorológicas para la semana que viene. Como pueden ver, aquí, a ver, todo esto que ven aquí es lluvia. ¡Sí! Qué triste, de verdad. Otra cosa que también extraño muchísimo y es otra de las diferencias que más me ha marcado. Son los horarios del comercio. O sea, allí en España no me acuerdo qué hora habrían. Aquí se abre a las 9 de la mañana, creo. Y se cierra todo a las 7 de la tarde. Pero eso no es lo peor. A las 7 no se cierra. Se cierra media hora antes. O sea, que a las 6 y media es muy difícil salir a la calle y ver todavía alguna tienda de ropa abierta. Porque aunque sea sábado, a las 6 y media o 7 ya está todo cerrado. Mientras que en España, que yo me acuerde, creo que a las 9 cerrado. No lo sé. Y no es solo aquí en el pueblo donde vivo, menos en París. Pero bueno, ya sería el colmo. Y si seguimos con el tema comercio y esas cosas, algo que también extraño muchísimo son las tiendas de ropa. Porque por si no lo sabían, Inditex es una empresa española. Y quien dice Inditex dice Sara, Stradivarius, Verska, Blanco... En fin, todas esas marcas españolas que allí cuando vivía en España las tenía a 10 minutos. Las tenía todas ahí en un centro comercial. Menos mal que en la ciudad donde voy a la universidad, hay un Sara, hay un Mango y ya está. Y puede que para muchos parezca una tontería, pero la verdad es que tener todas esas tiendas tan accesibles y con precios más bajos, pues... Otra cosa que también extraño mucho es que la playa, tenía la playa a 10 minutos en coche. En verdad, a mí no es que me guste mucho la playa. La tenía allí cerca cuando vivía en Valencia. Me decían de ir y yo no quería porque no me gusta el agua salada, no me gusta la arena, no me gusta mucho. Pero ahora que estoy lejos, pues como que lo extraño. Sin embargo, todo cambió un 7 de septiembre del 2012. Cuando me vine a Francia. Y es que este país tan bonito también tengo muchas cosas que contarles. Algo que me gusta mucho de Francia y que se parece muchísimo a Colombia, es la educación que tienen los jóvenes y los niños con las personas mayores. Porque, por ejemplo, yo en mi casa, mis papás y mis hermanos acostumbramos, y creo que en Colombia la mayoría de las personas, acostumbramos que a una persona mayor se le dice, sí señora, no señora. Y se lo habla de usted, porque ya mis padres les hablan de usted y les digo, sí señora, cuando quiero decir un simple sí. O no señora, cuando quiero decir un simple no. Porque me parece que es como que se merecen respeto por esa parte, ¿no? Y aquí en Francia es lo mismo. A los profesores hay que decir es madame, monsieur. Para todo dicen gracias, de nada, por favor. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo todo eso. Y la gente que es educada. Yo desde pequeña siempre he soñado con ver la libre. Siempre veía como imposible vivir en un sitio donde pudiera ver nevar. Y aquí en Francia, aquí en el pueblo donde vivo yo, es en el único sitio que yo he vivido donde he podido ver nevar. De verdad, no se imaginan lo bonito que es. Algo que también me gusta mucho de este país es que hay muchísimas asociaciones que buscan ayudar a los más desfavorecidos. Porque aquí dicen que todas las personas tienen que tener los mismos derechos y a ninguna le debe de faltar nada. Entonces, eso es lo que me gusta a mí, que hay muchas personas que quieren ayudar a las demás. Que se preocupan para que no les falte de nada a nadie. Algo también muy importante que tiene este país es que ayuda muchísimo al estudiante. Le da muchas oportunidades de estudiar en extranjeros, de aprender idiomas y también tienen muchas ayudas financieras. De Francia también me encantan los paisajes tan bonitos que tiene. Porque donde miren, algo bonito tiene. Ya sea por lo verde, por las fachadas de las casitas, por los castillos que hay, por los parques, por todo. De verdad, tienen cosas muy bonitas, tienen los paisajes muy bonitos. Y por cierto, algo que también me dice mucho mi papá y es que cuando él vivía en Colombia no valoraba mucho ni le daba mucha importancia. Y cuando vivimos en España no tuvimos la oportunidad de hacerlo porque vivíamos en un edificio y no teníamos jardín. Pero aquí donde vivimos ahora sí tenemos jardín y tenemos la oportunidad de cultivar bastantes cosas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. La verdad no sé cuánto vaya a durar este video. Me da miedo. Recuerden también que en la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales en las que me pueden seguir. En los comentarios díganme también qué tipo de video les gustaría ver próximamente. Y por fin, si no estás suscrito a este canal, aquí abajito hay un botón en donde solo hay que darle clic y listo. Es súper fácil y además me haría muy muy feliz. Les mando 42.937 besitos enormes 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 enormes. Y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! Espero que estén muy muy bien. Dios mío, el grano que tengo en la frente. Se debe, ¿no? Justamente hoy me sale grano, no sé. No sé. Es que se debe esto también. Ah, bueno. No da igual. No sale. Ah, está grabando.